Co-co-no, co-co-no, co-co-no No, nena, no Es la rima de la de Bucanas aquí Ya no tiene canica, güey Vamos por una de tu naya, chingues Total, güey, pendejos, ya estamos No le eches la culpa a la Bucanas Por decir que algo fue El cumpleaños de Monchito, hasta la 3 El rey es de mi compa Ay, qué fritote Señor paletero, me vende una paleta de nieve bien helada Quiero que me la fíe porque me la acabe en el Bucanas ¿Dónde dice el salida? Conchito ¿Con qué te gusta tomar el Bucanas? Por la boca Yo me la tomo con agua mineral y Monster Ah, no, me la tomo con Monster Ok Ay, güey, pues en cada uno Párate uno, no Y lo que te sobre, lo trae de vegano ¿Qué te gusta tomar el Bucanas? ¿Qué te gusta tomar el C Gracias.